¡Oh! ¡Me han cortado una Quad Fit! Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código Synapsys para un 5% de descuento Y utiliza también el código Synapsys para tener un 10% de descuento en G-Fuel Ambos links abajo en la descripción ¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Porque estoy genial, perfectamente bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Segundo vídeo del día de hoy Como bien sabéis antes he subido un vídeo jugando con esta arma que tengo aquí en mi espalda Con el Arisaga ha sido un vídeo muy pero que muy top Y ayer puse un tuit, una encuesta en la que bueno, iba a dejar a vosotros que decidierais Cual iba a ser el segundo vídeo de hoy, con que segunda arma íbamos a jugar hoy Los resultados son estos, no habéis sido demasiado cabrón La verdad yo esperaba que, yo creía que iba a ser el bate pero bueno También la Y3 es una arma que vamos a probar y que va a ser fantástica probarla Porque es un arma que ayer en el directo cuando lo hicimos probándola en parte privada Es un arma que de verdad es como la Volk A ver, no es como la Volk porque es de ráfaga y la Volk es automática Pero digo que es como la Volk porque la van a nerfear Es que está chetada Al menos cuando la probé contra bots me dio la impresión de que era una arma muy pero que muy poderosa Ahora tendremos que probarla en el multijugador a ver que tal No tengo equipado pues ningún accesorio porque evidentemente no he jugado ninguna partidita Así que quizás me juego alguna antes para poder sacar algo O si no le damos del tiro, no sé, vamos a ello Vale pues vamos a probar esta hitra de ráfagas A ver en Flag Tower que tal se nos puede dar Soy demasiado fanático de todo, en todos los fusiles de asalto Llevar siempre la mira reflex Entonces el no llevar aquí equipada la reflex quizás me penaliza un poco Y quizás me cuesta un poquito, un poquito más No sé, o sea, simplemente pues soy fanático de llevar la reflex y ya está Pero bueno, vamos a intentar darle cañita Yo voy a la división de la blindada Porque estoy un poco harto de que me tiren piñacados por trae y que me hagan pum pum en la cara Como por ejemplo eso Y que bueno, pues con la división de la blindada pues no me matan, ¿no? O sea, el tanqueo, tanqueo El chaleco antibalas ¿Sabéis? Ahí todo grande Así que nada, pues Últimamente es la división que más estoy Estoy usando Esta aquí no va a salir, madre mía, tío Ha ido un poco No sé, me he metido en mitad del mapa y están un poco Un poco camperillos, ¿no? Parece un poco, un poco No quieren salir de momento de su base Vamos a ver Qué podemos hacer ¡Oh! Me han cortado una Quadfeet Ojalá salga de Killcam eso, tío Ojalá salga de Killcam eso, tío Me han cortado una Quadfeet Mientras que me estoy aquí sacando accesorios, tío No me diga eso O sea, pero me la han cortado por 27 sitios Míralo, tío Qué pedazo de mierda Bueno, me he hecho 30 kills He muerto 15 veces Porque no estaba jugando a sacarme un gameplay Estaba, mira, a ver si es la Quadfeet Killcam El segundo El tercero Madre mía, es que este arma explota Explota Segunda vez Que grabo con una de las nuevas armas Segunda vez que me saco una Quadfeet Hipercortadísima Al menos en la Killcam Sale Quadfeet Killcam ¡Ay, ay, 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 ay! Lo que he fallado, tío Lo que he fallado, tío Joder, tenía el Back to Back collab más fácil que... Lo fallé Lo he choqueado Quizás sale eso de Killcam, pero vamos que... Podría haber sido Quadfeet super sencilla O sea, he fallado muchísimo Muchísimo A ver, sale Sale, sale, sale Quadfeet Killcam Sale Quadfeet Killcam Sale ese collab No sé si en directo ha sido... ¿Ha podido ser Quadfeet en directo? Quadfeet Killcam ha sido Quadfeet Killcam ha sido O sea que estoy contento Pero dentro del juego pues me han cortado Nos vamos ahora ya, sí que sí Que tengo que tener desbloqueada la mira reflex Vamos a intentar sacar un gameplay en condiciones Vale, vamos a darle caña A ver si podemos sacar ya un gameplay interesante Aunque vamos, flipo O sea, hoy vídeo con la Arisaka Cuafi cortada Vídeo con la Hitra de Ráfaga Cuafi cortada ¿Qué pasa hoy, amigos? ¿Qué pasa hoy con... Con la cuafirina? La cuafirina a tope Rito este arma De verdad Que es... 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 Es la hostia El... Uy Ese compañero, vale El que he visto por ahí es... Es compi Vale, a ver si podemos sacar alguna rachita... Interesante Vamos a subir aquí un segundo Que no tengo ni idea Creo que por ahí había antes alguien Bueno, pues nos vamos No apetece estar... Aunque sí que es verdad que con este arma A corta distancia es un poco más complicado Es un arma que... Como te pillen la... El cuerpo a cuerpo Tienes bastantes papeletas de perder De perder uno contra uno Más... Ya sabéis que el World War 2 es... Eh... Tierra de... De PPSH Etc, 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 ¿no? O sea que... Eh... Como te encuentres cara a cara con alguien Que lleva algún subfusil Lo vas a tener... Realmente complicadete Así que hay que andar con... Con cuidado De intentar mantener esa distancia Un... Un tanto, eh... Un poquito más larga, ¿no? Vaya, 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 vaya Vaya, que me revienta en la vida O quizás no Vamos a tirar aquí el WAP Estoy súper mal colocado ahora mismo, eh Estoy por aquí muerto Vamos a unir por aquí más gente Más gente Tenemos aquí todo el PAO, loco ¡No! Tenía otro más de cara Tenía otro más de cara Vale, tenemos... Opa, espérate, espérate, espérate Que tenemos gente aquí en base Hay otro Hay otro, eh Hay otro señor Estoy haciendo que glitchen aquí Campeando un poquito Porque estoy un poco... Un poco loco, ¿no? Vale, la ha matado el compi Voy a tirar ahí una piña Que no vale para nada Y vamos a tirar nuestro... ¡Oh, pero bueno! Si ya ha llevado premios a piña Vamos a tirar aquí el paquetillo de ayuda Vamos a tirar esto tal que... Oye, espérate Que quizás me cambie el spawn Espérate Que quizás me está cambiando el spawn en la cara Pues sí Me ha cambiado todo el spawn Mira, es que lo sabía Me lo va a robar el paquete Me lo va a robar Que me lo roba Que me lo roba Que me lo roba Que no me lo... Sí, me lo ha robado Me lo ha robado Qué mala suerte, tío Que justo me cambia el spawn en la cara ¿Sabes? No, no podría cambiar el spawn un poquito después Este me lo llevo Me lo llevo Este... Este no me lo llevo Vale, vale, vale Bueno, en total era una bomba Tampoco era una... No hemos podido cambiar La logística Pero... Menos más que no ha sido Un bombardeo de saturación O cualquier cosa En plan de ahí Jaja, saludos, XD, ¿no? Que si no Habrían sido... Habrían sido risas Vale, están por ahí los compis No apetece meterme nunca Ah, me pica mucho la nariz, tío ¡Ah! Puta alergia Ay, 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 ay Este con la escopeta me da susto Vamos a venir por aquí La escopeta otra vez Este no lo llevamos Vamos a tirar el UAV Cuidado que estamos aquí en mitad de... De esos spawn Vale Y por aquí nos va a venir más gentecilla Ahí está Espérate que tenemos aquí Muchísimas más gente Un segundo Un segundo Vale, ese de la izquierda Lo he visto, eh No rayéis Pero es que estoy esperando Que salga este de aquí Míralo, este de aquí ¡Otra vez! Me ha matado un pedazo Me ha matado al final del francoteador, tío Bueno A ver si ahora no me cambia el spawn A ver si ahora no me cambia el spawn Que tenemos esto Tenemos esto Se me ha girado para el lado del caza No me importa Uno Dos ¡Ey! No me termina ahí de girar a tope Vale, a ver que nos sale en el paquete de ayuda A ver, a ver, a ver Pero bueno Pero bueno ¡Qué cosita me ha tocado! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡No gira! ¡No gira más! ¡No gira! Madre mía los hitmarkers Madre mía Se van a meter todo ahí al fondo Vale ¿Sabéis que esto no está en la rancha mejorada? Madre mía lo que está saliendo aquí, loco Y está saliendo ahí Con la protección de respawn Con lo cual me es un poquito más complicado matarles Están ahí todos metidos debajo A uno me lo llevo Quizás me cambie el spawn aquí enfrente No Vale, se muere también Madre mía, niño La campeada que llevaba este señor ¡Oh! ¿Qué dices? Se dejó una balita Le dejó una balita Madre mía 31.5 Pero si es que la hitra Está ¡Brrrrroken! Este arma de verdad Lo digo que es que está Está rotísima O sea, está rotísima Le va a pasar como con la Volk Y la van a parchear O sea, de verdad lo digo O sea, está muy pero que muy fuerte No sé que no hemos hecho de aquí ¿Camp? Ha sido algo del principio Creo que ha sido una ¿Qué me ha dicho? ¿Me ha dicho camper? ¿Me ha dicho camper? ¿Camp a mí? No sé lo que me ha dicho Pero bueno Increíble Increíble la hitra De verdad O sea Cuafis cortaba Mientras que me estaba sacando el accesorio Más 30 bajas jugando ahora Esta partidita Muy pero que muy interesante De verdad Agradecería a tope Que le dejases ahí Un pedazo de hit like Porque creo que ha estado Francamente estupenda la partida Vaya carrito que le hemos hecho también A los compañeros Así que ya está Mil gracias por estar aquí un día más en mi canal Sabéis que nos siguen faltando armas nuevas Del Cloud to the World Guard 2 Pero probad No os preocupéis Porque en los próximos días Pues también subiré vídeos Pues probando esas nuevas Esas nuevas armas Que nos faltan pues La Sterling Que si la M No la caramina no la tengo Pero bueno Hay más armas Que todavía me faltan El bate Que todavía nos queda dependiente Por subir alguna partida Con ese bate Así que ya está Pues próximamente subiré vídeos Pues con esas nuevas armitas Muchísimas gracias por estar aquí un día más en mi canal Nos vemos la próxima Adiós Tú suscríbete Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete Pa' no perder ninguno de mis inmarques Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete